¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior, en donde nos pepenamos a un tipo que le decían el carnicero, y le decían porque hoy se encuentra... ¿Dónde lo encontraron? Dijeron, apareció como una especie de documental, donde decían en dónde lo encontraron, y creo que lo encontraron en una cajuela de un coche, que aventaron al mar, creo algo así, algo hay de eso, entonces, si fue así, si estoy en lo cierto, lo encontraron durmiendo con los peces, y no, pues no tengo ni la más mínima idea de dónde lo habrán encontrado. Ahora tenemos que venir a este sitio, yo estoy aquí, pero tenemos que venir a este punto de acá, esta es la misión que tenemos que activar ahorita, pero hay dinero justo en este sitio, así que me lo llevo, ¿cuánto me dio? Aquí está tu parte, ¿cómo acordamos? Pues no es mucho que digamos, ¿eh, mono? Me habrá dado unos, no sé, unos cuantos miles, y eso, si acaso, la verdad, pero bueno, el punto es que nosotros nos tenemos que dirigir al sitio que está por allá a 400 metros, así que nos vemos de aquel lado. Bien, ya estamos aquí, me paso, me paso, no, 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 no me paso, estamos en el lugar correcto, oye, otra vez aquí, pero si es el mismo sitio, a ver, a ver, a ver, a ver, hay un pequeño problema, no, 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 no es cierto, estamos bien, estamos bien, es el mismo sitio, el que conquistamos en el capítulo anterior, el único problema es que no me dejan pasar, en la, no sé qué carambas, ahí está, ya lo pude abrir, bien, bien, con permiso, con permiso, Ok, ya llegué No me dejaban entrar No, 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 mono, mejor chiflala, mejor chiflala, cantas re feo, mono, no, 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 no cantes, no cantes Se está acordando de su hijo, ¿no? Barbieri Pues entonces deja, yo me encargo, hombre ¿Sería lento? Ajá ¿Y ahora qué? Y tú, resucitas como el mismísimo Lázaro Y tonto de mí, pienso Este cabrón moreno Lo es el hijo de puta con más suerte de la historia O un gafe que se nos llevará a todos con él a la tumba Estaba convencido de lo segundo Reconozco que me equivoqué Dame las gracias llamándome por mi nombre Vale Vincón, entonces Es curioso Nos quitan las cosas Nos convencemos De que si salimos a hacer daño A alguien Dejaremos de estar jocidos por dentro Pero no es así No es así, ¿verdad? No, señor No 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 es así Toda la puta vida he apartado a cualquiera Que se acercase Aunque viniera a ayudar Se le ven hasta los mocos al mono La baba y todo Hay que mirar hacia adelante Ahora que tienes a iris Hoy de nuevo Necesitaré que recaudes todo el dinero que puedas Y lo por mercado no será barato Y, ¿cómo no? Querrás tu parte de los beneficios Oh, yeah Por supuesto No puedo decir que me guste tener a alguien encima Pero un trato es un trato Le pedí a Nikki que se encargara de los transportes de alcohol Pero ella sola no puede Es mucho para que lo traiga ella sola Habla con ella Estará por aquí si no está cazando codornices No es temporada Para ella siempre lo es Pero qué feo le diseñaron el cabello a los monos, eh Si no fuera por ese cabello El diseño estaría decente Pero se ve horrible el cabello que les pusieron Debo ir a ver al señor Barbieri Ok, mucha suerte Igual se siente un poco Solo Solo Sale Siento como que a este mono lo van a matar No sé Ay, mira Empujó el portón que yo había roto Ok, y aquí están 61 mil dólares Ingresos actuales 61 mil Aumento de ingresos Más cero Negocios en el distrito actual Hay dos Asignar a Burke Trayectora de mejora de tu socio A ver, quiero ver De 30 mil a 60 mil Ver socio y mejoras Asignar a Burke Pues ya, ¿qué? Habla con Nikki Sangre y Whisky Misión opcional desbloqueada No, no quiero misiones opcionales Quiero las misiones principales Un vehículo emocional Ok Vamos a buscar esa misión ¡Listo! Ya vamos llegando ¿Saben una cosa? A mí me sorprende mucho De los creadores de este juego De H2K Que lo hayan hecho de esta forma Porque Mafia 2 Era un juego que para su generación Sorprendía La calidad de gráficos que tenía El diseño de sus personajes De los vehículos Todo era bastante bueno Era un juego con unos gráficos Que impresionaba Para esa generación Ahora sale Mafia 3 Y no impresiona a nadie Gráficamente, la verdad O sea, en modo de juego Sí, es muy bonito Pero Le faltan muchas cosas Deja mucho que desear En pocas palabras Y gráficamente Más todavía Vamos a llegar a este sitio Otra vez nos topamos Con el viejito este Burke No sé por qué ¿Cómo llegó tan rápido él? Ah, es que llegamos al lugar este Donde está Barbieri Sí, ¿no? Dijo que iba a venir a ver a Barbieri Mmm A ver ahí ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Aunque culpes a Marcano Fueron tus hombres quienes nos atacaron Mis hombres seguían órdenes Tenemos normas Si tus hombres no lo entienden No es mi problema Pues voy a convertirlo En tu puto problema ¿Qué coño pasa aquí? Vaya Pero si es el perrito faldero De la ciudad Tomas Burg ¿Qué cojones has dicho? Baja el arma, Burg Ahora el problema es hacerlos Que estos tres trabajen en equipo Porque se ve que no se llevan bien Acabar con Marcano Esos dos de aquí Trabajaban para él Y este ¿Sabes a cuántos de mis hombres Mató este Conag Porque se lo mandó Marcano? Que le den Y que te den a ti Si crees que voy a fiarme de esos dos Pues lárgate Y que te den A mí me la suda ¿No te fías? Bien Pues yo no me fío de vosotros Pero eso no cambia el hecho De que acabé con las operaciones de Barbieri Maté a Ducet Y a todos aquellos paletos Y te salvé de los hombres de Greco Así que decidíos de una puta vez O os comportáis O os vais a tomar por culo Pero enteraos En cuanto salgáis por esa puerta Vuestro nombre se sumará A la lista debajo del de Marcano Ándeles canijos ¿Eh? ¿Se quieren meter contra... No, 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 no Contra Lincoln no Si ya hemos terminado de portarnos Como putos críos Vamos al plan A Lincoln sí le tiene un miedo Para acabar con una organización Tan grande como la de Marcano Debemos eliminar la gente de abajo E ir subiendo Es igual que lo que hice en Vietnam Sé que en el ejército Se llenaron la mollera De tácticas y mierdas Pero no lo compliques tanto Le pegamos un tiro en su casa Dependiendo del tráfico Será una hora o así ¿Y qué crees que pasará después? ¿Que los demás se tirarán al suelo Y se morirán solos, gilipollas? ¡Ten cuidado con lo que dices! Matar a Marcano sin más No funcionará Un hermano suyo ocuparía su lugar Y estaríamos en las mismas Entonces Primero Vamos a por sus lugartenientes Luego tomamos su territorio Y pasamos a los capos Claro, claro que sí Estrategia Estrategia Entonces iremos a por él Espera, ¿y qué pasa con los territorios de la gente de Marcano? Cuando los tengamos Yo decido quién gestiona el día a día Os doy un distrito y vosotros os encargáis de todo lo demás Pero tenéis que defenderlos Para que no los recuperen ¿Quién los está escuchando? Ah, es este cuate ¿Sabéis lo de la obra al otro lado del lago? Será un casino Marcano quiere pasarse a lo legal Lo ha invertido todo en ese plan Así que cuando sepa lo que hacemos tendrá menos opciones Y lo más importante será un vínculo emocional Las emociones vuelven a la gente irracional Codiciosa Ahí atacaremos En el puto corazón Ok Buena estrategia Buena estrategia Y Vito sabe de eso Porque pues Vito Es Vito Él también estuvo en el ejército También sabe de estrategia Buen discurso ¿Habrá funcionado? Es igual Son egoístas Y odian demasiado Marcano Para echarse atrás Hasta que uno decida quedarse con la corona Para él solo Ya me ocuparé de eso Si sucede Las fotos están bien para empezar Pero harán falta datos Para actuar contra los lugartenientes Ubicaciones de negocios Donde encontrarlos Lo que sea Los informes casi están hechos Estaré listo cuando me digas También he reclutado A algunos ciudadanos preocupados Que están encantados De contar lo que saben Sobre la coalición de capullos de sal Voy a incluir información Para contactar con todos ellos Se agradece ¿No quieres que te lleve? No, sé conducir solo ¡Buuu! ¡Buuu! El asesinato sistemático De los lugartenientes Y capos de Marcano Era parte del plan No estábamos jugando Las muñecas Joder Mira Para acabar con alguien Hay que destruir Los cimientos Sobre los que se asienta Es el mismo principio Que utilizamos en Vietnam Diciendo lo que dijo Lo que dijo Lincoln ¿No? Sacando su discurso A flote Claro Así se convence a la gente Con un discurso Ahora tenemos que ir Al siguiente punto Oye ya Basta de esto ¿No? A ver si ya me ponen A disparar Los gameplays anteriores Fueron puro Disparar 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 Y ahora Estamos Porfir avanzando En la historia Por primera vez Después de varios capítulos Estamos avanzando En la historia Estamos viendo Como procede todo Así que vamos Al siguiente sitio Resulta que para hacer Este golpe Necesitamos conseguir 30 mil dólares Eso significa Que no va a estar Nada fácil Y seguramente Está lleno de gente Así que Vámonos con cuidado Vamos tranquilos Por la ventana No puedo entrar No No se puede entrar Por la ventana Así que vamos a silbarle ¿Este está haciendo pipí De veras? En mi presencia No, mono ¿Cómo se te ocurre? No seas asqueroso Bueno Y también yo no tengo Que ser tan sádico Eso de matar a la gente Mientras hace pipí No está bonito, Lincoln No, no, no Agarramos dinero Ve nada más Lo que alcanzamos A conseguir aquí Mil mondrigos Dólares O sea, no es nada No es nada Comparado con Todo lo que necesitamos Necesito hacer algo Mucho mejor que eso Si realmente Quiero avanzar, eh A ver Hay más dinero Aquí dentro Vamos a tener que Meternos con mucha cautela Mucha cautela ¿Alguien va a venir acá? Sí, mira Alguien va a llegar para acá ¿Ven? Lo distraemos Distraído La primera palomita Que va a venir La primera palomita En llegar Llegale, llegale Pues no está tan protegido Como yo pensaba, eh Creí que Al hacer un golpe De 30 mil dólares Creí que esto Sería más complicado El otro no veo No veo No veo No, sí vio Me lleva la Me lleva la cachetona Sí vio Sí vio, sí vio, sí vio Hijo de su madre ¡Ya muérete! ¡Ay! Pero ¿Cómo aguantan estos monos? ¿De qué los hacen? Ok ¿El centinela no ha visto? ¿Centinelas no hay por aquí? Creo que no Creo que no No está tan protegido El lugar como yo creía, eh No hay nadie De este lado Hay dinero aquí Y se ve que es mucho 875 dólares ¿En serio? Así nunca voy a completar Este golpe Nunca lo voy a completar A este paso Bien, uno en la cabeza Para no batallar Para no seguir batallando Aquí hay otro tipo Vamos a reventárnoslo Hasta se cayó Hasta se cayó del susto Ah, que No le atiné Ninguno de esos balazos Qué bárbaro, eh Qué bárbaro, Lincoln Quién sabe Qué te está pasando En la puntería El día de hoy Eso 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 Uno más Uno más Asoma Asoma Eso, gracias ¿Quién más? ¿Está por acá? Escuché una voz De alguien Pero seguramente Estará en el segundo piso Así que Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Tranquilitos Tranquilitos Nadie, nadie Nadie por acá Van a estar en la parte de arriba Aunque me está marcando Que mi objetivo está acá Ah, caray Mi objetivo está aquí Oye, esta arma Se ve que es buenísima Me la voy a robar Esta debe ser mejor que la mía Casi estoy seguro De que es mejor que la mía Esto hay que destruirlo Vamos a cambiar Ah, es una ametralladorcita Bien Es mejor que la pistola Bien Me acabo de encargar de esto Esto se ve que explota Machín, eh No sé si arrimarme Porque no sé Qué tanto poder de explosión Tenga esta cosa Vamos, tranquilos Ya tenemos armas buenas Así que esto No debería ser demasiado complicado ¿Hay munición para estas armas? Creo que sí Sí Puedo seguir disparando Falta una cosa No sé dónde Aquí está Es esta Esta es la última Bien Ya nos deshicimos de todo Solamente queda un tipo Que está en el segundo piso Así que vamos a subir por él Lo vamos a cazar Tranquilos Tranquilos Más dinero Bien Por mí Por mí encantado, eh Uy Ya te vi, mono Ya te vi ¿Dónde estás? Ya te vi ¿Dónde estás? Me gusta Me gusta el arma Los mata más fácil Acá tenemos un coleccionable ¿Alguien me disparó de este lado? ¿No estoy ciego? Uy, uy, uy ¡Anda! ¡Anda! ¡Inténtalo! Alguien está detrás de mí, creo No, está en la parte de abajo De hecho Alguien va subiendo las escaleras Justo Aquí hay uno Aquí veo uno Y acá veo otro Bien Les dije que esta arma Si bajaba buena cantidad de vida ¡Se los dije! Ahora Este de la escopetita Me va a hacer los mandados ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Uno más y me muero, eh Uno más y me muero Tranquilo, tranquilo Relájate, Lincoln Relájate Que sus armas Sí están fuertes Cada vez Les dan equipo más Más profesional, ¿no? Balazo en la jeta ¡Balazo en la jeta! ¡Listo! Bien Todo preparado Ahora sí vamos a agarrar el dinero Que está aquí adentro Munición No, creo que esto no me da munición Dinero Ya no hay aquí Aquí hay una especie de cartita La verdad No sé para qué son estas cartas Pero No me quiero entretener mucho leyéndolas Bien Golpe ¿Saben qué fue lo que más dinero nos dio? No fue el agarrar el dinero Sino el destruir las cajas Eso es Por eso era tanto el cargamento Porque Digo, por eso era tanto el golpe Que tenemos que dar Porque el cargamento En realidad vale mucho Ahora vamos a la siguiente parte Que está allá Bien Aquí tenemos que hacer algo diferente Tenemos que interrogar A ese tipo que está ahí Si hay dinero Igual no vamos a conseguir tanto Y no nos va a ayudar demasiado Para completar el golpe Pero Voy a tratar de pasar Desapercibido Bien Así Escondidito Escondidito No es normal Hola Hola Ven Ven, ven, ven Arrímate Arrímate Eso, gracias El otro no te ve Está pajareando para el otro lado Ese no te va a dar No se va a dar luz De que tú estás aquí Uy Aquí hay uno Aquí hay uno Que seguramente me va a ver De hecho creo que Uno ya me vio Que viene para acá Estoy seguro No, estoy seguro Pero hay que Reventarnos a este En cuanto dé la vuelta Hacia acá Nadie lo ve Bien Mientras nadie se percate De la No, ya lo vieron Ya me dieron cuenta Híjole Híjole Ya me encontraron Ahora El problema Está en esto Bien Mientras Uy, 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 uy Mono, 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 mono Mono, mono Hay que usar otra curación Ya no tengo más curación Ni modo Hay que interrogar a este tipo Bien Muerto Este de acá Este de acá No, 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 no Corre, corre Agártelo Aguamazos Aunque sea Aunque sea A golpes Eso Bien hecho Bien hecho Aunque sea a golpes Pero Hay que agarrar Híjole Ya llegó la Ya llegaron los refuerzos Cabrón De llegar los refuerzos Hay que ponernos a cubierto En otro lado En otro lado ¿Quién fue el tipo Que fue de chismoso? ¿Dónde está? Quiero verlo Quiero ver al chismoso Bien, bien Voy a poner a cubierto acá Los voy a reventar Llegan por este lado, eh No Preferible Reventarme a estos de acá Uf Uf Me voy a morir No la voy a contar, eh No la voy a contar Oh No, no, no la conté Me lleva el carajo Vamos a perder Bastante dinero aquí Y se la raya Antes de morirse Ah Lo malo de todo Es la cantidad de dinero Que me quitaron, eh Me quitaron Más de cinco mil dólares Que pues Yo los necesito Es dinero que me hace falta Pero ni modo Vamos a reventarnos A estos tipos Ya Así Violentamente Violentamente Vamos a empezar esto Ya Cuando me hacen enojar Ustedes saben que No me ando con tonterías Yo me los reviento Porque me los reviento Asómate ya, hijo Hijo Bien, muerto Bien, muerto Bien, muerto Al que hay que interrogar Está de este lado Pero Hay alguien ¿Qué? 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 ¿Lo están protegiendo? ¿De veras? ¿Lo están protegiendo? ¿Hay un tipo acá? Este de aquí Este, hijo Uy, uy, uy Un policía ¿Ese policía qué? ¿Ese policía qué? ¿Ese policía quién lo invitó aquí? Híjole Hijo de su madre Eso Eso Bien hecho Bien Este por poquito Y me complica Las cosas Bien Se murió Este era el último Ya Ya estoy libre Ya estoy libre ¿No? Lo malo es que El tipo ese Se está escapando Así que Tengo que hacer algo Al respecto Con el tipo que se escapa No puedo permitirlo Yo voy a agarrar el dinero Porque también lo voy a necesitar Me ayuda mucho Para conseguir el golpe Así que Vamos a llevarnos esto Si el tipo ese se escapa No creo que vaya demasiado lejos Por mucho que se quiera escapar No creo que llegue demasiado lejos Así que Yo me lo voy a llevar tranquilo Además quiero recuperar Todo el dinero que Que perdí De hecho Creo que es lo que más me importa Recuperar el dinero que perdí Recargamos esta arma Y vamos a destruir todo esto Para completar el golpe Bien destruido De este lado Hay otras dos Como a esa arma Ya se le va a acabar la munición La voy a dejar Y voy a regresar A la vieja confiable Que es la pistola La vieja confiable Bien Perfecto Uy Ya completamos el golpe Estamos a 5 mil A 5 mil de completar el golpe Y también estoy a nada De recuperar el dinero que El dinero que había perdido Ahora el asunto es Necesito un vehículo Que sea Algo rápido Lo suficiente Como para alcanzar Al tipo ese Que se nos está escapando Creo que ya no pude Interrogar al tipo ese O sea Se escapó ya Por completo Porque desapareció la misión Y el tipo Ya no está Pero volvemos al otro sitio En donde Me hicieron la vida De cuadritos Donde se atrevieron A quererme matar Así que ya les llegó la hora Ahora sí Ahora sí Les llegó la hora Bien Ponte aquí Gracias amigo mío Gracias Uno menos Aquí está el teléfono Este teléfono Lo podré destruir Si tan solo pudiera destruirlo Aquí hay un tipo adentro No estoy seguro De a quién me reventaré Primero A quién me reventaré Primero Es como si alguien Me hubiera escuchado Pero Pero no Pero no me escuchó Voy a secar el arma ya Me los voy a reventar A todos Nada más tengo que ver bien La técnica Con la que lo voy a hacer Porque Miren Por ejemplo Aquí está este tipo Este me lo puedo reventar Así Así El informante se escapa No El informante No se Desgraciado Bien Bien Ya 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 me lo reventé allá Ese ya me lo reventé allá Ahora ya nada más Es cosa de ponernos a cubierto Y ya Con que no haya un sentinela Que vaya Ay Se escapó El tipo ese ¿En serio? No Ya no lo alcancé a reventar Ni modo Ni modo Ni modo monos Me hicieron enojar Dejaron que se escapara aquel tipo Y si aquel se escapaba La misión no sirve de nada Así que Ustedes me molestaron La verdad Me hicieron enojar Yo no quería matarlos a todos Quería matar a unos cuantos No a todos Y ahora tengo que matarlos a todos Pero me consigo dinero Y no perdimos más Once mil Bueno ya he recuperado lo que me habían quitado Vamos a la siguiente Bien Un mono más que tenemos que interrogar ¿Cuántos de estos son malos? Ninguno ¿Cuál es el problema? Y de hecho creo que solamente está el que hay que interrogar ahí adentro A ver No Aquí hay uno Y de hecho es un sentinela Así que hay que llevárselo tranquilo 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 Muerto Bien Sin el sentinela no son nada Sin el sentinela no son nada Vamos a llevarnos a este A este A este A este Ya Hay uno más de este lado Este mono de aquí Anda 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 Le doy una Le doy una A carajo A carajo No, no, no A cubierto A cubierto Bien, bien, bien Bien Uy Lo alcancé a matar por nada La pistola Bien, bien Hay uno arriba Me queda claro Que hay uno en la parte de arriba Así que hay que ir por él rápido Y urgente Y agarramos el dinero también de paso ¿Por qué no? Completamos el golpe Bien Golpe restante 800 Ay, no puede ser ¡Cállate! Muerto Bien Y me dejó dinerito Gracias Qué amable eres Y aparte creo que tenía un rifle bastante bueno Así que vamos a ver si es munición para el mío No, no es munición para el mío Qué lástima Pero por lo menos ya podemos Interrogar a uno Cosa que no pudimos hacer Antes Ahora sí Lo interrogamos No sé qué información me tenga que dar Pero Va a servir Quiero saber qué está haciendo El señor Santini ha estado vendiendo armas a pequeña escala Sé donde guarda el dinero Ah, qué bueno Matar Reclutar Añade dos mil al negocio Pues vamos a reclutarlo ya ¡Cómenla! Pero qué buen trancaso Y adentro de este cuartito Hay un... Hay algo que me va a servir Una de esas cosas que sirven para hacer micrófonos Y la fregada Listo Conseguido Falta nada para completar el golpe Pero supongo que eso ya lo dejaremos para el capítulo que viene Porque yo ahorita por lo pronto hasta aquí Voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Dónde estarán los que faltan a 350 metros? ¡Uf! Bueno, vamos a robarnos un coche de acá Para llegar más rápido Me voy a llevar el que tenía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!